Hola, qué gusto saludarles. El día de hoy vamos a aprender a cambiar o a poner una miniatura de un video desde nuestro canal de YouTube. Acompáñame. Ingresamos a nuestro canal de YouTube, nos dirigimos a mano derecha y le damos clic en el logo o en la foto de nuestro canal. Nos vamos hasta YouTube Studio y le damos clic. Se nos abre una nueva pantalla y nos dirige al panel de control del canal. Vamos a mano izquierda hasta donde dice contenido. Le damos clic aquí donde dice contenido y automáticamente se nos abre el contenido del canal de los videos. Como podemos darnos cuenta aquí están todos los videos que nosotros hemos subido a nuestro canal de YouTube. Que es lo que tenemos que hacer en este caso es seleccionar el video al cual nosotros queremos cambiarle la miniatura. Este es el video el cual yo voy a seleccionar. Como lo seleccionamos dándole clic en este lapicero. Aquí dice detalles y le damos clic. Se nos abre la pantalla y los detalles del video al cual queremos cambiarle la miniatura. Nos dirigimos donde dice miniatura. Aquí en el primer recuadro si nos podemos darnos cuenta existen tres puntitos. Aquí dice opciones. Procedemos a darle clic donde dice opciones. Se nos abre una pestaña con dos opciones cambiar y descargar. Le damos clic donde dice cambiar. Y automáticamente nos redirige a nuestra PC o a nuestra laptop. Aquí tenemos que buscar la carpeta donde tenemos la miniatura que queremos ubicarla. En mi caso es esta. Le marcamos y le damos clic donde dice abrir. Como podemos darnos cuenta automáticamente se realizó el cambio ya de la nueva miniatura. Un punto muy importante que tenemos que tomar muy en cuenta finalizado este proceso. No se olvide dele clic donde dice guardar. Si no le da clic donde dice guardar no se produce ningún tipo de cambio. Vamos a darle clic entonces donde dice guardar. Y de esta manera se han guardado los cambios. Es un mensaje que nos llega. El proceso comienza ya a realizarse. Pero vamos a darnos cuenta si se han producido los cambios. Nos dirigimos nuevamente a mano derecha y le damos clic en el logo de nuestro canal. Vamos donde dice tu canal. Y nos lleva a la pantalla oficial de nuestro canal de YouTube. Nos dirigimos donde dice vídeos. Aquí están los vídeos de nuestro canal. Y aquí está el vídeo que nosotros hicimos el cambio de la miniatura. Pero como podemos darnos cuenta no aparece la miniatura nueva que acabamos de subirla. ¿Qué es lo que pasa? No tienen por qué asustarse queridos amigos y amigas. Por eso queríamos llegar a este punto que es muy importante. Recordemos que el proceso de cambio de miniaturas tiende a demorarse algunos minutos y en algunos casos algunas horas. Solamente hay que tener un poco de paciencia. Así es que muy pendientes de eso. Si les ha gustado este vídeo no se olviden de regalarme un me gusta, de suscribirse que es completamente gratis y activar la campanita de las notificaciones. Cada vez que subamos un nuevo vídeo tú vas a ser la primera persona en que lo pueda mirar. Les enviamos un abrazo a la distancia y nos estamos reencontrando en el próximo tutorial. Hasta pronto.